...de Somos Sierra, vamos allá. ¡Vamos allá! Eso es. Bueno, atención ahora al público femenino, porque vamos a ver unos cuerpos masculinos para disfrutar. Una revista destinada a los hombres busca una cara bonita, pero para ser portada en enero de 2009. Bueno, una cara bonita que debe ir unida obligatoriamente a un cuerpo musculado. Entre los 200 candidatos, solo 14 han pasado a la selección. Chicos, como se pueden imaginar, jóvenes, guapos, y a los que da gusto ver vestidos y también un poquito ligeros de ropa. Hola, buenas, soy Leonardo Cámara, soy de Valencia, tengo 27 años, trabajo en la reparación del automóvil. Como dirán los espectadores de la tele, que si es verdad, al final los tocan, no, es verdad, macho, es verdad que esto es todo. Es todo real, ¿no? Sí, sí, hasta el momento es real. Tengo 28 años, como hobby principalmente el cachondeo, entre todo. ¿Cultiváis el cuerpo? Lo cultivamos bastante. ¿Cultiváis la mente también? También. Yo por lo menos en particular la cultivo, intento llevarla un poco... ¿Cómo la cultivas? Pues bueno, sobre todo, aparte de trabajador, sigo siendo un estudiante. ¿Te ves bien en el espejo? Yo me veo sorprendente. Desde luego, macho, es difícil estar más cuadrado que tú, ¿eh? ¿No os da un poco de vergüenza salir ahí medio desnudos y eso? No, a mí no me da vergüenza. Bueno, de hecho no os da vergüenza, sino que casi os mola, ¿no? La verdad que sí, yo creo que por lo menos muestra un poquito el trabajo de este año. ¿Quién te mola más de todos estos? Yo me quedaría con todos. ¿Con todos? Digo, ¿quién te gusta más? Todos, todos. ¿El as de bastos? ¿El rey de copas? Esto es como una baraja han presentado. Es como una baraja, sí, sí que es verdad. Es tremendo esto el backstage, macho. Claro, hay que salir un poco con los abdominales y los músculos. Dios bendito. ¿Os consideráis guapos? ¿Con buenos cuerpos? Porque entre 200 os han elegido a vosotros. Yo te podría decir, igual atractivos, guapos, guapos, eso ya depende de cómo te vea la gente que tienes delante, ¿no? ¿Ahora estáis nerviosos antes de salir aquí a destinar un poquillo, no? Sí, es verdad. ¿Ves a los competidores y cuando ves a los competidores te da miedo, respeto o vergüenza? No, respeto, mucho respeto. Todo me da mucho respeto, sí. ¿Es un entorno muy competitivo este o os ayudáis entre vosotros? No, no, yo pienso que es un poco, hay mucho compañerismo, sinceramente, desde mi punto de vista. ¿Qué les haces a ellos? Pues nada, básicamente le quitamos los brillitos. Eso, los brillitos, ¿no? Y sí, sobre todo por la frente, por la nariz y le vamos siguiendo un poco el tono de la piel, con colorete, por si está muy pálido o muy plano. ¿Y tú les miras con cara de profesional o les miras porque hay alguno que no tiene novia, de hecho? ¿Les miras con cara de...? Hombre, siempre con cara profesional, pero las cosas como son, son chicos muy guapos. Vivimos en un mundo muy influenciado por el físico, ¿no? Por el físico, pues sí. El físico es muy importante, ¿no? Desgraciadamente, pues sí. Es más importante ser guapo que ser listo en este mundo, ¿no? Pues yo, hombre, para todo el mundo creo que no, ¿no? Son buenos cuerpos, ¿no? Está bien, por eso medio gimnasio está aquí mirando... Medio gimnasio está aquí mirando, están mirando a esta selección de chicos que han traído, la verdad que están bien. Pues si les ves ahí en el vestuario, haciendo abdominales y presiones medio desnudos, ya... Madre mía, esto ya... ¿Qué te fijas? ¿En qué rasgos o en qué características te fijas para elegir el chico más guapo? Pues sí tengo alguna posibilidad, ¿eh? Bien, macho, yo os veo guapos a todos, pero va a parecer... Gráticamente, guapo. ¿Cuántas posibilidades dirías que tengo yo, si fuera número 15? Bastante, bastante. Bastante, sí. Pero lo dices de verdad, ¿no? Como profesional, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ah, tú lo has presentado? No, pero me puedo presentar, si hace falta. Pues sí, la verdad que mira, podré hacerlo, ¿eh? Sí, podría... Os preguntan de todo, macho, hasta si tenéis novia o novio. Pareja, ¿verdad? Bueno, yo pareja no, pero bueno, y si tuvieras serías chica. Pero bien, bien, bien. ¿Y cómo te llamas? Yo soy Oscar. Oscar, ¿y dónde eres? De Granada. Oscar de Granada. Oscar de Granada. Oscar de Granada, que no tiene novia. Que no tiene novia. Venga, a ver si me buscáis una pañadita. Ángel Gallego Pascual. ¿Dónde ha dicho Oscar que irá? ¿De Granada? De Granada. ¿Habrá que irse a Granada de fin de semana? Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Yo te quiero a ti, que lo sepas. Bueno, yo no me he presentado, ¿eh? Pero podrías, podrías presentarte. Perfectamente. Perfectamente. Bueno, nos vamos de campaña. Esta campaña es gratuita un año más para prevenir la osteoporosis, dirigida sobre todo, como saben, a las mujeres maduras. Comienza hoy y ya está allí Agatha.